Hola, soy el Charlie y hoy vamos a aprender a reciclar baterías de laptop. Vamos a ver. ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Capsule Apps. El día de hoy vamos a aprender a sacar estas pequeñas baterías 18650 de las baterías de laptop en mal estado. Estas baterías generalmente se echan a perder no porque todas las baterías estén malas, sino que solo alguna de ellas. Basta con que una o dos baterías de estas que están acá adentro se echen a perder para que arruinen todo la regla. Así que las demás se pueden restaurar o recuperar o reciclar o extraer y utilizar. Estas pequeñas baterías son exactamente las mismas que usan los powerbank y los autos eléctricos de Tesla. Se llaman 18650 por sus dimensiones y están hechas de guión de litio. Por esa misma razón es que este experimento es bastante peligroso, así que si no tienen los conocimientos necesarios y no tienen a un adulto cerca y no tienen un lugar para hacerlo, no lo hagan. Porque hay serios riesgos de explosión e incluso de incendio o exposición a ácidos corrosivos. Habiendo dicho esto, empecemos. Lo primero que necesitamos es una batería de laptop descompuesta para luego abrirla cuidadosamente con un cortacartón o tip-top. Mucho cuidado al hacer esto, ya que si llegamos a cortar alguna de las baterías en su interior podemos provocar una explosión o derramar líquidos tóxicos y corrosivos. Luego de cortar en las uniones de plástico, hacemos palanca con un destornillador y poco a poco sacamos una de las tapas plásticas. Al abrir el cofre notamos que hay 6 baterías, ordenadas en 3 pares conectados en serie. Cada par, a su vez, tiene 2 baterías en paralelo. Debemos cortar las uniones que mantienen a las baterías unidas. Para ello, utilizaremos un alicate cortante y tendremos muchísimo cuidado de no dañar las baterías. Una vez separadas las baterías, es muy importante tener cuidado de no juntar sus polos. Si por alguna razón llegáramos a conectar positivo con negativo, causaríamos una explosión instantánea. Recordemos que estas baterías no poseen circuito de protección. Ahora que tenemos todas las baterías aisladas, debemos descartar las que tengan cortes, abolladuras o mal aspecto, ya que podrían explotar o derramar electrolito. Recuerden usar guantes de goma en este proceso y aislar las baterías con mal aspecto en bolsas herméticas. Luego, debemos medir el voltaje de las baterías restantes y descartar aquellas que marquen 0V. Todas las baterías que descartamos, debemos desecharlas en un punto de reciclaje para baterías. Para los que viven en Chile, dejaré un mapa en la descripción con algunos puntos donde se pueden entregar baterías. Por ningún motivo botes baterías a la basura, ya que pueden ocasionar graves daños al medio ambiente. Solo quedan 4 baterías y todas marcan menos de 2 voltios. Para ver si sirven, tenemos que cargarlas y ver cómo se comportan. Para ello, nos ayudará nuestro querido amigo el TP4056. Un integrado chino cargador de baterías muy popular hoy en día y que cuesta menos de 3 dólares. En la salida, le he soldado dos cables con punta caimán, conectamos el módulo cargador, conectamos la batería y al mismo tiempo dejaré un multímetro midiendo voltaje durante todo el proceso. Como podemos ver, el voltaje empieza a elevarse y tenemos que esperar hasta que llegue hasta aproximadamente los 4.2 voltios. Una vez llegado hasta ese punto, la batería está completamente cargada. Pero esto no significa que la hayamos revivido. Ahora hay que probar, descargarla y ver cómo está su rendimiento. Para ello, pondré la batería en un powerbank al que agregué un poco de aislación en el fondo para prevenir que el negativo se tope con el positivo. Luego, conectaré un teléfono celular completamente descargado, el que dejaré cargando hasta que la batería marque 3 voltios, es decir, esté prácticamente descargada. Luego de esperar poco más de dos horas, el teléfono se encuentra completamente cargado y nuestra batería marca un valor cercano a los 3 voltios. Si consideramos que la batería de mi celular es de 1900 mAh y además consideramos una pequeña cantidad de pérdida en el elevador de voltaje, podemos concluir que nuestra batería reciclada tiene una capacidad aproximada de 2.000 mAh. Nada mal para una batería que fue fabricada hace 5 años y que ha sido constantemente usada como batería para notebook. Ahora, ¿qué podemos hacer con ella? Eso es una historia para un próximo video. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. A mí me gustó bastante porque, de hecho, ahora tengo varias baterías. Y si no les gustó, nos vemos en un próximo capítulo de Caps Claps. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!